Esta nos acompaña Miguel Lora, es miembro del Comité Cívico Popular. Profesor, buenos días. Bienvenido. ¿Cuáles son las determinaciones para esta semana en Cochabamba? No ha cambiado para nada lo que se había instruido originalmente. No se levantarán los bloqueos y las medidas de presión hasta no lograr la renuncia de Evo Morales. Eso es lo que nos une a todos los comités cívicos del país. No. Sin embargo, en el camino surgen bloques de orientación y de diferencia en él. Por ejemplo, el Cabildo Último de Santa Cruz ha configurado de manera diferente la dirección nacional de esta lucha de los comités cívicos. Ha tenido la posibilidad de desarticular, por ejemplo, el bloque del sur con la incorporación de Tarija y Potosí al Cabildo de Santa Cruz. Aquí probablemente surjan diferencias en las bases de la lucha de los comités cívicos. Pero el objetivo común que venimos planteando todos es la renuncia de Evo Morales. ¿Y coinciden con el comité cívico de Santa Cruz de darle un plazo de 48 horas para la renuncia de Evo Morales? Bueno, esa es la decisión que ha tomado el comité cívico de Santa Cruz en su cabildo. Ellos tendrán seguramente las bases que justifiquen dar ese plazo de 48 horas. No nos han comunicado en base a qué se ha planteado aquella medida. Pero estamos esperando la respuesta del presidente a la determinación cruceña. Nosotros queremos ratificar. Para el Comité Cívico Popular de Cochabamba hay un principio fundamental. El de mantener independencia política frente al gobierno y frente a los partidos de oposición. Aquí nosotros no queremos que la lucha cívica se inmiscuya en el compromiso político con nadie. Y nosotros no vemos con buen ojo que todos los partidos de la derecha tradicional se agruparan en torno a Santa Cruz. Eso comprometería seriamente la independencia política de los comités cívicos. ¿Cuáles son las estrategias, pero profesora, para esta semana en Cochabamba del Comité Cívico Popular? Para esta semana hemos acordado que debemos responder con energía una amenaza. Para el día martes la llegada de las Bartolinas a nivel nacional se están concentrando en Cochabamba. Seguramente para reeditar lo que han hecho los mineros o un poco falsificados que hemos tenido aquí los días anteriores. Y para reeditar a los movimientos sociales identificados con el gobierno. Nosotros para el asunto este de la movilización de las Bartolinas estamos organizando a una gran marcha de las mujeres cochabambinas para el día miércoles. Entonces estaremos ahí. Esa será nuestra forma de responder a esta nueva provocación del gobierno. Hay una particularidad. Cada provocación que hace el gobierno, como la última intervención policial, lo único que ha tenido como resultado es exacerbar el malestar popular en Cochabamba. Y si van a llegar las Bartolinas a Cochabamba y también van a salir mujeres en marcha, ¿no temen enfrentamientos? No. Las Bartolinas estarán un día y al día siguiente estará la marcha de las mujeres cochabambinas. No tenemos ninguna pretensión de enfrentar a las señoras cochabambinas con las Bartolinas, ¿no? Simplemente la movilización de Cochabamba será una respuesta a la provocación de la movilización femenina del gobierno. Gracias, profesor, por habernos acompañado esta mañana. El agradecido soy yo. Gracias. Tenemos más información. Gabriela, adelante.